Esto no es un juego. Esto es Primera División. Güey, ¿sí viste cuando nos quedó? Los regañaron. Sí, güey, les dijeron que si no lo hacían bien, que el que quisiera se saliera ya de la casa. Es sudor, sudor, sangre y sudor. Más rápido. ¡Dale, dale, dale! 9-7, ¿bien? ¿Bien? Yo creo que el chobolo, ¿verdad? Yo creo que el chobolo, güey, sí, güey. ¡Aquí está, rápido! ¡Buenas! Y espérate, espérate que también vengan los tutores. Aunque dicen que Luis García dijo de la edad, ¿no? ¿Qué dijo? Que los más grandes ya no tendrían por qué estar acá. Pero eso te está diciendo. Está cabr***o, está cabr***o. Pues hay una ventajita, ¿no? Pero pues hay que seguirle metiendo al final. Sí, güey.